La Diputación y la COAG han firmado un convenio para el control de plagas en las explotaciones agrícolas de la provincia. Se trata de prácticas sostenibles y ecológicas que se van a aplicar al olivar, el algodón y los viñedos. Cada uno de estos cultivos sufre la proliferación de especies muy dañinas para su producción, que se van a combatir en zonas donde la agricultura presenta gran incidencia económica y social. Se va a desarrollar en los municipios de Algodonales, Trebujena, Conil y Chipiona, y en toda la parte de las entidades locales autónomas jerezanas de San Isidro de Guadalete, la Barca de la Florida y el Torno. Y como os decía, ligadas también a determinados cultivos que son de gran importancia en la provincia, que tienen además una trascendencia destacable desde el punto de vista económico y social. Queremos que sirva de muestra en campo para nuestros agricultores y que adopten estas medidas de forma ya continua y sólida en las explotaciones en cada producción, en cada año. Diputación va a destinar 100.000 euros para poner en marcha estas prácticas respetuosas con el medio ambiente dentro de su política de apoyo a los sectores productivos estratégicos de la provincia de Cádiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!